Bueno, ¿qué se sabe realmente de aquella portátil en la que supuestamente estuvo trabajando Microsoft? Esa Xbox portátil. Una portátil en la que Microsoft habría trabajado en la época de Xbox 360. Bueno, pues parece ser que el equipo no logró centrarse nunca en este proyecto del todo. Un proyecto que finalmente fue abandonado. Ahora mismo han salido a la luz nuevos datos, nuevos rumores acerca de lo que iba a ser, lo que pudo ser aquella portátil. Y es que la compañía Microsoft trabajó en una Xbox portátil durante la anterior generación. Pero el proyecto con el que querían competir en ese sector frente a Nintendo DS y PSP no llegó nunca a cuajar de manera definitiva en la compañía. Robbie Beach, antiguo responsable de la división Xbox, confirmaba al medio estadounidense IGN que en Microsoft se trabajó en lo que algunos rumores llamaron la X-Boy en referencia a la clásica Game Boy de Nintendo y que ahora se sabe que usó también internamente en la propia Microsoft. Beach ha desvelado que Microsoft no consiguió asignar suficientes recursos y centrar su atención en dicho proyecto para conseguir que llegar, por así decirlo, a despegar el proyecto fuese una realidad. Por lo que finalmente el equipo acabó concentrándose en trabajar únicamente en Xbox 360. Pero Beach, el señor Beach, ha dicho cosas como hubo bocetos. También ha admitido que internamente en ocasiones se referían al proyecto como X-Boy. Según Beach, la compañía quería competir en el ecosistema de las portátiles, pero no fue posible centrarse en ello. No tenían el ancho de banda para asumir un sistema adicional, según explica el señor Beach. Del mismo modo, el antiguo ejecutivo explicaba que en última instancia en el equipo creyeron que la decisión final de abandonar el proyecto de una portátil fue la decisión correcta, en parte por centrarse en Xbox 360 y en parte por el papel que finalmente han jugado las tabletas y los teléfonos inteligentes a la hora de inundar un mercado que tradicionalmente habían dominado las consolas portátiles. Bueno, pues curiosa información, sin lugar a dudas, esta que nos llega sobre lo que pudo ser una portátil de Xbox. Dale a like y disfruta del verano.